¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal? ¿Cómo va esa entrada del año? Estoy todo el rato dándole vueltas a la cabeza de qué voy a leer, qué me voy a proponer este año, etcétera, etcétera. He de decir que no he podido cumplir el objetivo de 80 libros en Goodreads, cuando me mudé a Madrid, que era abril, yo dije imposible, imposible porque abril apenas leí, en mayo apenas leí. Así que tuve que bajarlo a 65 y me he quedado en 63 creo, 64, creo que no he llegado por uno o por dos, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo nunca me había puesto el reto literario, nunca había medido cuántos libros leía al mes ni nada y yo dije que este año iba a servirme pues para saber más o menos cuánto leo. Así que este año me propongo a leer 70 libros y si me paso, oye pues mejor, 70 libritos. Acordaros también que el año pasado iba a hacer un reto de leerme cada mes un libro diferente, de temática diferente, pero mira, hice enero, hice febrero, el de marzo ya se me olvidó con el lío de Madrid, se me fue la olla. Así que tampoco lo superé. Ahora estás quedando divinamente, divinamente. Así que proponedme abajo los retos que veáis y si eso pues oye, en el próximo vídeo o el siguiente pues veo si puedo hacer algún retillo y si no pues nada, porque tampoco me quiero desanimar que llegue como ahora otro año y diga no he cumplido lo del año anterior. Pero bueno, vamos a lo que importa, mis próximas lecturas que me gustaría hacer, porque ya sabéis que pasa que muchas veces llega un libro nuevo que tienes muchas ganas de leer o que te regalan y se acabó el esquema. Pero bueno, ahora mismo lo que quiero es leer estos libros y os voy a enseñar cuáles son. Me quiero leer la trilogía de Bill Hott o como se diga, de Stephen King porque bueno, me leí Mr. Mercedes, pero como quiero leerme los dos siguientes, Quien pierde paga y Fin de guardia. Bueno, pues como me leí Mr. Mercedes hace bastante, pues ahora mismo mi lectura actual es Mr. Mercedes, pues lo enseño así porque me molestaba la tapa y la he quitado y como está en mi mesita de noche pues no tenía ganas de traerme el libro, yo soy así. Pero bueno, ahora mismo esta es mi lectura actual y me gustaría terminarme la trilogía porque estoy leyéndome esta para recordarlo y ponerme con Quien pierde paga. Otro de los libros que quiero leer para terminar ya la saga es El fin de O de Daniel Page, que me gusta mucho su retelling de los libros que he leído, hay algunos mejores y otros peor. Quiero terminar ya esta saga con la otra chica de Kansas. Por otro lado, el libro electrónico con Ubico, pues me descargué La princesa del hielo de Camila Labber, que tengo muchísimas ganas de leer ya algo de esta señora porque me lo había recomendado hasta la saciedad. Así que esta también quiero que sea una de mis próximas lecturas y espero que sea muy, muy, muy pronto. Otra de las próximas lecturas quiero que sea Ruina de Amy Tintera porque va a sacar el... creo que van ya por el tercer libro, lo que pasa que en inglés, ahora este año creo que van a sacar el tercero, el segundo aquí todavía en español no lo han sacado, pero me quiero leer ya este libro, lo tengo ahí y digo, lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero leer, pero nunca termino leyéndolo. Así que propongo leerlo. Otro de los libros que estoy también deseando leer es El color del silencio de Elia Barceló. O sea, me han hablado maravillas de este libro y por favor, Paola, ¿por qué no lees ya este libro? Por cierto, si habéis leído alguno de estos libros que estoy poniendo, no me hagas spoiler, pero decidme y crearme más hype y me decís, oye, Paola, tienes que leerlo ya, ya, a ver cuál es el siguiente con el que me tengo que poner después de Stephen King. Otro libro que estoy deseando leer y que la pobre Lidia me dio este libro hace muchísimo, muchísimo, será hace cuatro o cinco meses, por ahí, y es que no me da la vida para leerlo, es que no me da la vida, pero quiero intentar leerlo porque también he visto reseñas maravillosas de este libro y es En época de tulipanes de Lidia Fernández, además es un libro cortito, ella es una autora nueva, es de Círculo Rojo. Ya por último, un libro más cortito y más plausible de leer, de decir, venga Paola, este sí, puedes sacar un rato. Es de Roy Galán, La ternura, que fue uno de los libros que nos regalaron por Navidad la editorial Penguin cuando fuimos al club de lectura de John Green y a mí me parece maravilloso este libro, solo con lo que he leído por detrás y su portada, de verdad, o sea, lo estoy deseando. Y ya está mis chejines, hasta aquí los libros que quiero leer, o sea, no es que no quiera leer más, es que me he propuesto que esas sean mis próximas lecturas. Si alguno de estos os lo habéis leído, creadme hype ahí a tope y decirme Paola, leete este ya, a ver cuál tiene que ser el próximo después de Stephen King. Y contadme también vuestras próximas lecturas, por favor, y así me dais también ideas. O si yo me las he leído, pues os creo el hype a vosotros. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dale manita arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya y espero que tengáis un buen año 2018, que tengáis buenas lecturas o las menos malas posibles y que todos vuestros deseos se cumplan, o al menos unos cuantos. ¡Chao, bichejos!